Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Candice White Andry. Mi nombre es William Albert Andry. Y yo soy Terrence Grant Grantchester. Y en esta ocasión les voy a traer unas cosas muy curiosas que nadie sabe, casi nadie sabe. ¿Tú las sabes? Bueno, Candice, vamos a empezar. Así es. Bueno, esta vez es sobre las rubias. El 16% de las mujeres nacen rubias. Y el 33% de las mujeres son rubias. ¿Cómo la ves? Bueno, menos mal que yo soy rubio natural, Candy. Pues yo también. Yo no. Bueno, sigo yo. El sol libera más energía en un segundo que toda la energía consumida por la humanidad desde su inicio. Napoleón Bonaparte calculó que las piedras de las pirámides de Egipto serían suficientes para construir un muro alrededor de Francia. La letra J es la única letra que no aparece en la tabla periódica. Una persona parpadea aproximadamente 25.000 veces por semana. El elefante es el único animal con cuatro rodillas. El material más resistente creado por la naturaleza es la tela de araña. Los rusos atienden el teléfono diciendo, Estoy oyendo. Yo. La hija de Shakespeare. Era analfabeta. Einstein. Einstein nunca fue buen alumno. Y ni siquiera hablaba bien a los nueve años. Sus padres creían que era retrasado mental. Y ven, todo un genio. Nunca hay que juzgar un libro por su portada, chicos. Y chicas. Ahora, sobre los CDs. Qué lástima que ya están obsoletos, pero bueno. En algún momento podrían resurgir. Los CDs fueron diseñados para recibir 72 minutos de música porque esa es la duración de la novena sinfonía de Beethoven. Las caricaturas. Las caricaturas del pato Donald fueron vetadas en Finlandia porque éste no usaba pantalón. Un kilo de papas fritas cuesta 200 veces lo que vale un kilo de patatas. ¿Entendieron, chicas? Un kilo de papas fritas cuesta 200 veces lo que vale un kilo de patatas. En la ciudad de Los Ángeles hay más automóviles que gente. ¿Pueden creerlo? El nombre más común del mundo es Mohamed. Yo sé que sí lo has escuchado. Mohamed. Bueno, quiero contarles algo sobre los signos para que se los aprendan, ¿vale? Del 20 de enero al 18 de febrero es el signo de Acuario. Luego viene Pisces del 19 de febrero al marzo 20. Aries es de marzo 21 a abril 19. Tauro. Abril 20 a mayo 20. Géminis, mayo 21 a junio 20. Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio. Ese es el orden de los signos para que los aprendan, chicos. Capricornio sería el final y sería del 22 de diciembre a enero 19. El orden correcto de los signos desde enero hasta diciembre es Acuario, Pisces, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio. Sagitario y Capricornio. No se les olvide nunca más, chicos. Bueno, los signos también son elementales. Hay, por ejemplo, signos de agua, signos de fuego, signos de tierra y signos de aire. Así es. Los signos de agua son personas excepcionalmente emocionales y ultrasensibles. Son sumamente intuitivos y pueden ser tan misteriosos como el mismo océano. Los signos de agua tienen una excelente memoria y aman las conversaciones profundas y la intimidad. Se critican a sí mismos de manera abierta y siempre están ahí para brindar apoyo a sus seres queridos. Ahora los signos de fuego. Los signos de fuego tienden a ser apasionados, dinámicos y temperamentales. Se enojan fácilmente pero también perdonan con la misma facilidad. Son aventureros que poseen una inmensa energía. Son muy fuertes físicamente y son una fuente de inspiración para otros. Las personas bajo los signos de fuego son inteligentes, conscientes de sí mismos, creativos e idealistas. Siempre listos para la acción. Los signos de fuego son Aries, Leo y Sagitario. Tú nos dijiste cuáles eran los de agua, Terry. Bueno, los de agua son Cáncer, Escorpio y Pisces. Es fácil de adivinar. Cáncer, Escorpio y Pisces. Bueno, siguen los de tierra, los más complicados en mi opinión. Los signos de tierra son los que tienen los pies bien puestos en la tierra. Y los que nos ayudan a hacer lo mismo suelen ser conservadores y realistas. Pero también pueden llegar a ser muy emocionales. Aman el lujo y los bienes materiales. Son prácticos, leales, estables y siempre están ahí para sus seres queridos durante los momentos difíciles. Los signos de tierra son Tauro, Virgo y Capricornio. Bueno, y ahora seguirían los signos de aire. Los signos de aire son personas que aman comunicarse y entablar relaciones con las otras personas. Son pensadores, amigables, intelectuales, comunicativos y analíticos. Aman las discusiones filosóficas, las reuniones sociales y los buenos libros. Disfrutan de dar consejos, pero pueden llegar a ser muy superficiales. Los signos de aire son Géminis, Libra y Acuario. Pequeño. Pequeño. ¿Qué dije? ¿Qué fue el mal que yo dije? ¿Qué fue? ¿Qué fue el mal que yo dije? ¿Yo no dije nada malo? Ay, Candy, me matas, Candy. Bueno, ahora hay algo muy curioso que se llama la astrología. Existe la China, la Védica y la Maya. Pero, ¿por qué creemos en la astrología? Eso es muy curioso. Para que entiendan por qué creemos en los signos y demás. Albert continúa. Bueno, ¿nosotros creemos en la astrología? La respuesta a esta pregunta se encuentra en el mismo ámbito de por qué creemos en casi cualquier superstición de la vida. La gente cree en la astrología porque esta ofrece muchas cosas deseables, tales como información y garantías sobre el futuro. Maneras de resolver sus problemas y mejorar las relaciones con sus socios, familiares y amigos. A mí me encanta que George resuelva mis asuntos personales. Bueno, a veces soluciono los míos también. Es una importancia de la astrología. La astrología afirma que en la vida nada es casual. Y que todo lo que nos pasa es por alguna razón en particular. La astrología nos puede dar algunas buenas respuestas de por qué no suceden estas cosas a nosotros. Y también pueden predecirlas de antemano. Pero, de esta manera, la astrología en realidad ayuda a las personas a entender el mundo que les rodea mejor. ¿Qué te parece, Candy? A mí me parece una gran opción. Pues, a veces nos da herramientas, sobre todo cuando estamos tristes y cuando nos culpamos de cualquier cosa en la vida. A veces, tratamos de justificar todo lo que nos ocurre. Así es, Candy. Nosotros somos grandes personas. A veces las cosas ocurren en la vida porque, bueno, tienen que ocurrir y ya está. Podría ser un plano. Algo que nos espera. Una promesa que siempre tenemos que vivir. El destino. O sencillamente estamos rodeados de gente mala. Y gente buena también que puede cambiar nuestra vida para bien. Bueno, y tal como se practica hoy en día. La astrología puede funcionar bastante bien. La mayoría de las personas que visitan a los astrólogos o leen sus horóscopos regularmente, llegan a sentirse felices y satisfechos. Esto no quiere decir que los astrólogos predigan con exactitud el futuro de los individuos en función de sus fechas de horóscopo. Pero significa que al tener un horóscopo, puede ser en realidad una experiencia muy satisfactoria. Lo más importante de todo esto es que a veces cuando leemos, leemos lo que queremos escuchar. Bueno, y por último y más importante. Creemos en la astrología porque es algo que se trata de nosotros. Mi horóscopo es como una huella dactilar en mi vida, que se creó precisamente en el momento en que nací. Eso significa que mi carta natal es tan única como lo son las huellas dactilares. La colocación de cada planeta en mi horóscopo puede revelar mucho acerca de mi personalidad y mi destino. Así es, Candy. Yo me he tomado con ocasiones en las que miro mi horóscopo muy casualmente, no todos los días porque entonces no tendría sentido. Esto me acierta a ciertos sucesos del día a día y a mí me impresiona de sobremanera. Bueno, chicos y chicas, de pronto nos hemos extendido bastante. Que tengan un día maravilloso y nos vemos en el siguiente episodio. Que tengan un día espectacular. Y les den una sorpresa. ¿Una sorpresa, Candy? Voy a traer a la tía abuela. ¿A la tía abuela? Sí. A la tía abuela. Bueno, menos mal que yo no me llevo mal con ella. He ganado su corazón últimamente. Pero al principio, no te niego que fue bastante difícil. Bueno, tráela. Me encantará estar con la... Me va a encantar estar con la tía abuela porque la quiero muchísimo. Entonces, en el siguiente episodio, traeremos a la tía abuela para todos ustedes. Y aquí estará. Y también tenemos pen... 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 ¿Pen qué, Candy? ¿Pen qué? Pensado traer a Aniligan. ¿A Aniligan, Candy? Sí. Es que él es bien chismoso. Él sabe de farándula y de cosas impresionantes. Pues... Trae esa chismosa, pues. Pero que ni se atreva a tocarte un pelo, Candy. Porque se la verá conmigo. Eso no pasará, Terry. No de violencia. Ni la ha cambiado bastante. Yo he reformado su corazón. Entonces, chicos. Se cuidan. Dios los bendiga. Y nos vemos en la siguiente parte. Les prometo que traeré a la tía abuela. Cuídense mucho. Y que tengan un día espectacular. Recuerden, chicas. Bellas pollitas. Bellas damas. Ustedes son mucho más lindas cuando ríen que cuando lloran, bellas. Hasta luego.